Dios es sin avisar Por hacer mi tempestad Cuando estaba gris y lleno de soledad Tú ibas solo y sin fe Acostumbrado a perder Cuando te vi pensé Que contigo quería envejecer Pero viene vivo el tiempo No lo pude vencer Los amores terminan Hoy me tocó perder Cada principio tiene un fin Me has hecho creer en mí En mis recuerdos más bonitos Tus recuerdos siguen aquí Nunca tendré las palabras Para pedirte perdón Hoy ser un solitario Se ha convertido en mi don Recuerdos que duelen Que hacen que mi mente vuele Cuando te pienso te escribiría Como lo hacía García Contigo solía ser el superhombre Como el que Fred decía Como Shakespeare del amor escribía Éramos el encuentro De dos almas que se buscaban Por la eternidad Pero como Bukowski decía Debo aceptar que nunca volverás Escribirte es escribirle a la nada Porque hasta las palabras se cansan De nunca ser reídas Esta noche es tan de luto Llorando tu partida Te conté mi pasado Mi presente y mi futuro Te susurré mis miedos Y te grité mis sueños Te fuiste Pero es una locura Odiar a las rosas Porque una de ellas se pinchó Dejar atrás tus sueños Porque uno No se realizó La vida está llena de momentos En saltes enteros Errores o malos Que ellos han convertido Recuerdos Recuerdos Convertido en recuerdos Richard y Cristian Expresando letras salidas del alma Flow Estudio en los controles Cáceres Company En lo visual Inmengar Career Ereo � Cáceres Company démontarlas del alma Historica Convertido en нравится Ferrar Salud Ereo Caresséé ACH Ay Por C Sha Cáceres Mystery 與 Amau